Descubra el analizador de lentes más avanzado y preciso con un solo toque de botón. Presentamos el nuevo Solos de Topcon. Simplifique su rutina de trabajo con el nuevo analizador de lentes completamente automático. Con un simple toque del pulsador, Solos le ofrece detección automática del tipo de lente, marcado automático y mapeo de lentes monofocales, progresivas y otras lentes multifocales, ya sea de una lente montada en la gafa o sin cortar. Solos le muestra de manera fácil los datos, con un rango de medición extenso de más de 20 o menos de 20 diotrías, incluyendo la distancia interpupilar, UV y transmisión de luz azul y luz visible y cristales tintados. Los resultados se muestran de manera instantánea y se pueden enviar a su EMR o transferirlas de forma inalámbrica al Cronos o al CV5000, mejorando la conectividad de su clínica, previniendo errores de transcripción y posibilitando comparar las nuevas prescripciones con las antiguas de forma fácil para ayudar en el proceso de compra. ¿Está listo para descubrir el avanzado y preciso analizador de lentes con solamente pulsar un botón? Pida hoy una cita de demostración del nuevo Solos de Topcon.